Oigan, ¿vieron lo que dijo Alfredo Arias? ¿Vieron lo que dijo Alfredo Arias? Como que se le cayó la estantería. O sea, el título del junior terminó de quebrar al Medellín. Sí, Juan, prácticamente porque pierde el título y todo eso, pero de alguna manera me parece que el equipo no se reforzó bien. Yo siento que ahí está la base de todo, porque se fue Varela, se fue Torres, ya se fue C3, se lesionó León y el equipo ha perdido bastante de la base y obviamente la suplencia no es quizá ni el 50% de lo que era el semestre anterior. Pero bueno, escuchamos las declaraciones del profesor Alfredo Arias ayer tras la derrota ante el Boyacá Chico, que consiguió su primer triunfo en el campeonato. Está tanteando la salida. ¿Cómo? Puede ser. Está tanteando la salida, Sergio. Puede ser. Juan, yo lo voy a hacer sincero, si el técnico sale es por decisión de él, yo no creo que lo vayan a echar. No creo que lo terminen echando. Si sale será por decisión de él, por algún desgaste, porque yo también lo noto inconforme por la construcción del equipo para este semestre. A ver. Sí, han coincidido las tres derrotas que son de visita, ¿verdad? Y como dije anteriormente, el análisis lo tendremos que hacer puertas adentro con los jugadores y mejorar y entrenar y mejorar los detalles. Sin duda que el tiempo es fundamental. El tiempo que no hay, ¿verdad? Pero que es fundamental. Tendremos que, como dije, cerrar filas, ponernos fuertes, puertas adentro y saber que estas cosas pasan. Hoy creo que éramos otra vez. De los 11 que iniciaron la final eran dos jugadores. Por diferentes circunstancias, incluso la lesión de Brian, otras por decisiones, otras porque jugadores se tuvieron que ir. Éramos dos jugadores de los 11 de la final. Eso va a costar un tiempito poderlo plasmar en cancha. Lo que no quiere decir que no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a llegar a clasificar entre los ocho y vamos a estar en las finales. Pero para eso tenemos que ponernos fuertes, estar seguros de lo que queremos y entrenar. Entrenar. Para mí está listo. Sí. Y una cara que se le cayó la estantería y se cansó. Se ve derrotado. Es que eso, eso, eso. Es perder en Tunja. ¿Cómo? Perder en Tunja. Sí, Juan, pero yo creo que la palabra que dijo Luis Ángel es la base. O sea, el técnico se ve derrotadísimo. Derrotadísimo se ve el técnico. Y es verdad. O sea, ayer los únicos jugadores que estuvieron presentes en la final fueron Alvarado, que lo acompañó en la rueda de prensa, y Jairo Moreno. De resto, Medellín tiene un equipo completamente nuevo. No reforzó la delantera porque Pons no está tampoco. No está Brian León. Tengo entendido que está lesionado. Creo que el mismo profe también lo había mencionado ayer en la rueda de prensa. Está Eder Chaus, que ayer se comió tres. Para mí, vuelvo y digo, Chaus es un portero bueno, bueno, pero no para un equipo grande, o por lo menos no para un equipo llamado grande, en este caso el Deportivo Independiente. ¿Cuánto le empacó Millonarios? Es que es preocupante. Ayer por lo menos el error... Tienen como 10 goles ya en contra, ¿no? Claro, ya le digo exactamente, pero por lo menos ayer uno de los goles de Chico fue responsabilidad total de él. Total de él. Pero mire, Chico le hizo tres. Santa Fe le hizo uno. Cali le hizo uno. Junior le hizo tres. Pereira le hizo uno. Y contra Millonarios en el 5 a 0, el titular no fue él. El titular fue Jimmy Gómez. Entonces, es preocupante porque es un equipo... Lleva casi 15 goles recibidos. 12. Bueno, 11 de visitante. 11 en condición de visitante. Millonarios le hizo cinco. Junior le hizo tres. Y ahora el Boyacá Chico le hace tres, que registramos en la primera victoria. Boyacá Chico ya tiene cuatro puntos, porque el otro punto se lo sacó a Junior. Pero este es un equipo que ha perdido la base. La base del campeón. Porque no tiene arquero. Prácticamente, con todo respeto lo digo, de Edder Chaus. No tiene un defensor central. Que uno diga, hay una muralla en la saga defensiva. Ahí no estaban a Jai Palacios. Se les fue Daniel Torres. En la mitad de la cancha está Perlaza, pero siento que también necesita un proceso de adaptación en el equipo. No sé, imagina uno. Y no está el delantero. Pons, no está Brian León, que también colaboraba mucho en el juego ofensivo del equipo. Ya no está C3, que era el goleador del club, porque ya se fue arrancando la temporada esta. O sea, es un equipo que no se reforzó de la mejor manera y que perdió la base. Esa es la molestia también que se le ve la inconformidad, la derrota al técnico Arias. No, hombre, salgo subcampeón, es cierto. Pierdo el título con Junior. No me refuerzan el plantel. Al contrario, me sacan jugadores importantes, aunque no es excusa. Parece como una despedida. Es más, yo le digo algo. ¿Será que el Medellín tiene un plan B para Arias? Porque estoy casi seguro que no lo tenía. Es más, si había un equipo que cuando llegó a la final estaba seguro de su técnico, era Alfredo Arias. Sí, Juan. Pero ¿sabe de qué me agarro yo? Por lo menos de la declaración que acabamos de escuchar. Él dice, este equipo, o sea, vamos a llegar a las fases finales del campeonato, a las finales del campeonato. Yo lo veo muy motivado por esa parte, o no sé, con mucha ilusión de que eso ocurra, pero Medellín ahí tiene 7 puntos de 18 posibles. O sea, no tiene ni siquiera el 50% de rendimiento en la liga. Y para ser el actual subcampeón del fútbol colombiano es bastante preocupante el arranque que acaba de tener. Entonces, yo no sé, yo siento que a final de cuentas, si el técnico se termina yendo, va a ser por decisión de él, porque las directivas tampoco pueden ser tan, ¿cómo decirlo? Tan descaradas, no, descaradas de criticarle la labor al entrenador cuando no le reforzaron el equipo de la mejor manera y por el contrario se lo desmantelaron. No te desnudaron. Claro. Ahora, a ver. Adelante, sigan, sigan. Sí. No, entonces ese es el panorama, por lo menos con equipos como el Deportivo Independiente Medellín, que no la están pasando nada bien. Hoy por lo menos uno mira la tabla de posiciones y de los equipos grandes, junto a Medellín están por fuera de los ocho Atlético Nacional y América de Cali. Atlético Nacional y América de Cali. Que son grandes, ¿no? Dos equipos grandes, claro. Que hoy están dormidos en el rentado colombiano, que uno dice, epa, pero igual como decía ayer algo Juan, este torneo parece que todavía no arranca, que los equipos todavía no se encuentran, pero... Para mí este torneo ya arrancó. No, sí, sí, claro, yo también comprendo su parte, pero Junior debe aprovechar eso. Es donde yo decía, se perdió papaya. No, para mí este torneo ya arrancó, porque cuando quieran ver si el torneo arrancó o no, ya estamos en la fecha 10 del campeonato, ya ha pasado más de la mitad. Aunque, Sergio, en este fútbol colombiano, muchos equipos, llámese Nacional, Junior, Medellín, Millonarios, siempre encuentran como que esa alta, después de la fecha 10 para allá, es donde empiezan a correr, a tratar de clasificar, y terminan metiéndose. Sí, terminan metiéndose, pero es que por eso digo, cuando queramos espabilar, ya estamos en la fecha 15 del campeonato, a cuatro jornadas de culminar todo, y ahí los equipos es cuando más se van a poner pilas. Hasta el momento no ha salido ningún técnico, ¿cierto? Sí, claro, Miguel Caneón, chico. Ah, bueno, sí, Miguel Caneón. ¿Le sirvió el cambio de técnico? Prácticamente, pero es el único, ¿no? El único, yo creo que es el único. Para hacer seis fechas, siento que el FPC se ha comportado de la mejor manera, también entendiendo que, hombre, el campeonato va a un ritmo bastante rápido, pero cuando queramos llegar a la fecha 10, por lo menos, no es por ser... Para esta fecha ya teníamos técnicos despachados el semestre anterior. Pero no es por ser ave de mal agüero con equipos como, por ejemplo, Atlético Nacional, pero por lo menos si Nacional viene aquí a Barranquilla y pierde con Junior, yo no creo que Bodmer vaya más en ese equipo. También dependiendo de los resultados de aquí a que llegue ese partido. El técnico de América de Cali, uno imagina que si llega a quedar eliminado con Alianza en la fase previa de Copa Sudamericana, pues yo no sé qué tanto vaya a haber continuidad ahí con César Parías. Sí, porque a Gerson González en Pasto está también que lo votan. También, o sea, ya hay muchos técnicos, por eso le digo, este torneo ya arrancó. Gerson en Barranquilla llegó y dijo que sus jugadores lo hicieron todo y en el partido pasado lo mandó al frente. Yazo está listo. Sí, sí, por eso me digo, o sea, por eso digo, el torneo, el torneo ya arrancó. Y ya cuando queramos ver, ya hay más entrenadores en la cuerda floja o ya están, o ya despedidos, exactamente. O ya despedidos. De aquí a finales de febrero seguramente va a haber mucho más movimiento en el FPC y bueno, hay equipos que están literalmente en la cuerda floja. Afílate ahora a Ami, aprovecha el 2x1, escanea el código QR.